Entre muro y sin mascarilla, salta salta sin parar ¡Ojo! ¡Que viene un gran sapo! Y si no se esconde, no puede agarrar ¡Ahí está! Un marido y un marido y una de las vidas Ese es lo que ha pasado de los niños ¡Ese es lo que no puede ser! ¡Santo Fe! La noche sin parar ¡Ojo! ¡Que viene una tormenta! Y si no se apuran, se pueden votar Es imposible que haya una tormenta adentro a un teatro ¿Ustedes les parece que pueda haber una tormenta adentro? No, es imposible ¡Aquí se le hagan! ¿Cómo puede ser que llueva acá adentro a un teatro? Es que hay tormentas ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¡A mi... amiguita, chico, chico, a mi lado! ¡Ojo, ojo! ¡Que esta canción se está por terminar! ¡Vamos, Pichito! ¡Gracias!